Los ingenieros deben programar o no deben programar, o sea, me refiero a cualquier ingeniería. Entonces, yo quería escuchar la opinión de Miguel porque ha sido un debate largo de mucha gente que piensa que el ingeniero que no estudia informática, entonces no tiene por qué aprender programación o de repente no lo ayuda o de repente estoy estudiando ingeniería y no me gusta programar, por ejemplo. Sí, bueno, ingeniería es ingeniársela para resolver un problema. Ingeniársela racionalmente para resolver un problema. Y ese racionalmente tiene que tener o debe tener un sustento científico. La actualidad nos dice de que tenemos en los últimos 20 años, bueno, producto del desarrollo tecnológico, de la ciencia y la tecnología, un conjunto de herramientas tecnológicas a través de modelos, de simulación y diferentes herramientas que sistematizan ese ingenio en base al razonamiento y en base al soporte científico. Que se corre el riesgo con la proliferación del uso de herramientas tecnológicas, que está bien, que debe ser así. De que el profesional ingeniero se convierta en un simple usuario eliminando o anulando el ingenio, la razón y la ciencia que hay detrás de todo eso. Y si bien es cierto, el ingeniero que no sea un ingeniero de sistema o un ingeniero de computación, que su especialidad o parte de su especialidad es la programación, debe tener el conocimiento básico que permita conocer qué hay detrás de toda esa herramienta. Los últimos datos demuestran que un ingeniero que sepa programar tiene 80% más probabilidad de conseguir un buen trabajo que el resto de los ingenieros. Si yo trabajo en mis propias herramientas, si yo trabajo adaptándolo al contexto actual, entonces yo necesariamente tendré que irme hacia esos orígenes de esas herramientas tecnológicas y voluntad a un equipo donde ellos están los ingenieros que independientemente que hayan informáticos de ese tema, deberán trabajar desarrollando todo el esquema, todos los algoritmos, toda la instrumentación del algoritmo y ya finalmente la aplicación en la nueva, en el nuevo producto informático que se genera allí. Debemos luchar contra esa tendencia al uso indiscriminado, a ciega, de herramientas tecnológicas sin conocer lo del ingenio, lo del raciocinio. Se ha demostrado que las decisiones basadas en modelos computacionales son más confiables que el resto de las técnicas. Como en el canal hemos hecho mucho énfasis en calibrar los modelos, yo digo que tenemos gente que agarra los programas, los modelos de simulación y entonces es un simple usuario, no sabe que hay detrás de toda la matemática y todo el concepto, entonces se hace preso de unas condiciones para las cuales usan los modelos de simulación. Yo un ingeniero que no sepa manejar la simulación como una técnica para tomar decisiones, tiene muchas limitaciones hoy en día. Un ingeniero que en una de estas tareas dure cuatro horas contra otro que dure dos días, entonces eso representa dinero.